¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con FidMid. Vamos a ver qué tal, chicos. Más tres y runes en la descripción, como siempre. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Nos ha tocado contra un Zed. Así que nos va a estar jodiendo un poquito. Un poquito bastante, ¿no? Pero bueno, estoy con todos estos en curso. Saludad, chicos. Uy, para la... Olin. Olin. Ahí está. Me toca contra un Rumble. Va a estar... Uy, qué asco, tío. Uy, ya se campeón, tío. Oh, nivel 2. Hay que tener cuidado, chicos. Tenéis que estar muy, muy, muy atentos a cuando sube el enemigo de línea a nivel 2, ¿vale? Que es cuando se suelen aprovechar, evidentemente. Te sacan un nivel y con ello, pues... Una habilidad de más, más daño, etc, etc. Tipo. Mira. Es el ajito. Se me fue. Bueno, vamos a ver qué tal. Vale, ya tengo W. Me lo ha gastado. Y qué cabrón. Hola, bicho. Qué cabrón. Joder, he perdido... ¿En serio he perdido el gordo, tío? Qué raro, ¿eh? ¿Gagopé perdiendo un gordo? Qué raro, ¿eh, chicos? Eso no se ve nunca, tío. No puedo gastar tampoco tanto, manán. Me hago el cangrejito y voy. ¿Es eso a mí? ¿Es eso a mí, o...? Sí. Vale, por qué se me aparece ahí, hostia. Mierda. Por cierto, con W podéis ganar un... No espero. Auto-atac, ¿vale? Eh, aguanta, en mí debería de ir a bot. Están puxeados. Va, va, va. Me parece bien. Tía, el puto bodyblock, tío. ¿Ves? Es que... Metí una hostia a la W cuando se carga la zanahoria, tío. Bestial, ¿eh? Tú, 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 tú. Por cierto, el jungle enemigo es Trindad, ok. No me preocupa mucho tampoco. ¿Tiene prender? Sí. Si dice Zed, sí. Nada, la agiteamos. Vamos a jugar un poquito defensivo. En la corta vamos a... Vamos a usar el W con el gordo, así no lo perdemos. No vaya a ser. Que me conozco. Tío, cómo mola la skin, tío. Me encanta. Está guapísima, chicos. Me diréis que no. Este Zed es un poco malete en tirar. A la hora de tirar la cuchilla, la verdad es que la has tirado de puta pena. ¡Joder, macho! Dios. He puesto el SS. Trind acaba de estar en mid, ¿vale? Creo que iba a bot. O por esa zona está. Ah, me he de activar la W, no. Muría antes. Vale, me he sacado cuatro minions solo, así que... No está mal. Eso es a top. Oh, qué cabrón. Me he quedado sin manada, tío. Qué pena. Creí que tendría para otra habilidad. No. Qué fail, tío. Qué fail. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Tío. Vale, tengo el día. No, me gustaría pusear, pero no puedo con Trindar, así que... Defiende tú, si quieres. ¿De qué lleva y eso? También creí que le quitaría más a Zed y veo que no. Podríamos pillarnos perfectamente el brazalete. Ostras. Bueno, tienen solo el de top es tanque. El jungles es tanque AP. Vamos a pillarnos el brazalete. Qué coño. No, que sí que es verdad. Sí, ya me va. Vas a pillarnos el brazalete. ¿Por qué no? Así lo vamos a stackeando ya. Tanto el de mi línea como el jungle enemigo son AD, así que me va a venir bastante bien. Muchas gracias, Mandy, por los bits. Muchas gracias. Y gracias por la sugerición, Gerson y Benny. Es ese mid, ¿eh? Oh, estás haciéndote blue. Ay, un puto comien. Estoy farmeando muy mal, tío. Estoy bastante concentrado. Lo siento mucho, chicos. Vale, tengo la ult. Es como el 20 ya es del 6. Sé que farme un poquito el mid, pero, jolín. Vale, me tengo que quedar gordito así o así. ¿Puedes quitar el pin ese? Sí. Voy. Anda, hasta luego. Vale, perfecto, chicos. Le he tirado la ult y eso por el simple hecho de que gastó la sombra. Así que la sombra no la tenía. Era un momento perfecto. Confíces eso. Cuando os jueguéis contra Zed, esperad a que tire la sombra. Voy para top, ¿vale? Y entonces, pues, lo echáis ahí. Ya, ya he perdido la línea. Bueno, así que vas. Es que quiero si se te ha enfiado. Vale. Eso sí, ahí sí te derroso. Me ha quedado prevejado a los extensos. Tía, eres un mierdas, tío. Qué mala persona eres. Y seguro que le ha hecho apuestas. Seguro que ha dicho, asistencia a este mierdas. Nunca. Eh, dragón. Vamos al dragón. Vale, voy a bot, voy a bot. Estoy bajando, estoy bajando. Lo único que no tengo ulti, eh. Pero bueno. Vas, entras muy pronto, tío. Joder, qué mierda, tío. Yo que tenia la ulti, tío. Y era, vamos, friki. Me queda el gordo. No se ha habido la cuenta, lo sé. ¿Qué? ¡Hostias! ¿Quién ha flaseado? Tú, ¿por? Mejor no pregunto, ¿no? Sí. Más a piano es el brillo. Y ahora ya sí vamos a por... Ah, por el proceso de cinturón. Hola, Baruk. Estoy llorando. Es ese mi edad, chicos. Es ese mi edad. A lo mejor le voy al trend a dar el blue. Es probable. Uy, se me ha ido un poco. No, no, no va. Nivel 7 el trend a... Hostia, este está haciendo un... Vale, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Voy para allá, voy para allá. Estoy yendo. Le doy ya, ahí está. Para que no se escape. Vale, ahí. Tú no te escapas, loca. Le he puesto el tiburón porque, sinceramente, estaba haciendo aquí el tonto. Sin parar. Y de repente se ha ido para acá, digo, ya está. Se va, le va a dar a la fruta ya mismo. Mis cojones. Pero bueno. Uy, al gordito, al gordito. Uh. Qué gozada. Muchas gracias por el follow, padre. Muchas gracias por la suscripción, Adán. A Alejandro. ¿Es que puedo encargarme? Sí, aunque no tengo ulti. A ver si usa... Ahí está. Ya no tiene la sombra. Ah, pensé que estaba más al dante. No, no le he hecho ignite. Qué fail. Guau. Report. Dios, la parte de abajo. Vale. Vale, buenísima. Good job. Ten cuidado. ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? ¿Cojones? Me ha tardado demasiado en tirar la ulti a esas mierdas Vale, me piro Me piro a base Me estoy pillando un poquito de todo Parece ser, pero bueno Es que el brillo, tío, jude, macho Le ha hecho la vida a plas Le he metido una hostia con esto Ahora sí voy a ir a por el protocinturón Un poquito de todo, chicos ¿Por qué no? Hombre, sí que es verdad que el brazalete A lo mejor no me lo tenía que pillar Por el simple hecho de que tampoco me estaba dando muchos problemas Zed Pero bueno, aún así, mira Ahora me quitan menos aún No está Zed en mid, cuidado A mi o a bot Yo voy a hacerme el blue y a ver si voy a bot Por cierto, chicos, nos maximizamos la E De ahí la W, ¿vale? Vale, ha gastado la sombra Este es probar Si das bien, si no Oh, de puta madre Vale, ahí está, perfecto Es que en cuanto gasta la sombra Hay que aprovechar, chicos Si la sombra no es nadie Es que nivel 9 el Trim, madre de Dios Este Afeo está full far Se ha gankeado creo que dos o tres veces nada más Está el Rumble, ¿tú crees? Vale, acaba de guardar No, no, está Trim cerca Voy a pulsar esto rápido Puede ir a top Ten cuidado, hay pin ahí y está Trim De a ver cerca Mira, está el Red, tú, 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 tú El Red Confía Mira, 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 perfecto Chicos, atentos Esperad, esperad, esperad Joder, que hostia mete el cabrón, ¿no? ¿Cómo no? Sí, sí Estoy yendo Creo que No tengo la E, no tengo la E, no tengo la E Bien Y no muero Si es que no quita, nada Estoy yendo, estoy yendo Bien Ah, hostia No te has quedado así, ¿no? Lo siento, tío Pero que, tío Ah, me has sentado tú No, no, no El Heraldo no, no tienes vida Yo tampoco Ahora la venimos, si quieres Y me llega para el palito de cinturón Muy buena, tío Que descanses Gracias por la suscripción, Kevin y Mario Muchas gracias, chicos Vale, parece que nos está sellando bastante bien la partida Debe estar tiltadísimo, hace eso en la nota mazo Si no, a este cel le enseñas a jugar al faker, ¿no? Así, tal puto Juan Vale, ahora sí Ahora tomo el protocinturón Ahora me aseguro que vaya por las botas Sí o sí Necesito movilidad ahora Y más Ahora que en línea Estoy reventando tanto Ah, que mierda Ah, que mal, tío Que pena, tío Vamos a ver que intentarlo, chicos Está Tryndamere por abajo, a ver Vale, a lo mejor Mira, mira, está calma por aquí Mira, ahí está Ha puesto guarda ahí Vamos a hacer un dragón esto, Kha'Zix ¿Estás seguro? Está Tryndamere cerca De igual, de igual No hace nada Por cuanto venga Les damos a MOL Estoy yendo, chicos Hostia, que está Tryndamere aquí Coño Sus tomada, cabrón Vale, muy buena No, que buena Me ha matado un crit Es que nada También es que he tenido muy Muy, joder No sé hablar He tenido mucha suerte Muchísima suerte El simple hecho de que justo Acabo de entrar en torre Y estaba Lucian a nada A un golpe Y Karma más de lo mismo Le he dado a Lucian Y le he puesto prender a Karma Y la dejo ahí con el prender Para que se lo gozase Soy así de simpático Soy un amor No sé la verdad Yo soy un amor Utenosa ¡Oh, los pollitos! ¡Qué cabrones! Me han jodido el protocinturón Se van putos Asquerosos Va Sí, pues te río Va a robar yo Pero el ulti Porque no llegaba Que golfa, ¿no? Te monto Chon, chon, chon Chon, chon Me pirabas, ¿eh? ¡Uh, me llega pa' Zonias! Es que las botas Me dan más velocidad Esas mierdas Pero el Zonias Es el Zonias Nada, botas Sí, así me pillo el codice Sí, está bien Si fuera un poco Pero voy a 802 A por culo Quiero velocidad ¿Tú estarás guardiado, no? Eh, no lo ves, me imagino Además, cuanto más velocidad Lucian está echando mucho ojito Yo creo que sí, esto está guardiado Además, cuanto más velocidad Antes llego a las líneas Y cuanto antes llego a las líneas Antes la robo, ¿no? ¿Cuánto antes robo la skill? No, no, no No, no, no Adiós, niga No, no Sí, sí, otra no No, no No, no Vale, guárdate el salto, ¿no? Lo gasto, ¿no? Yo Sí, porque No, no, es que no tengo aún el nivel 11 Me gustaría pillarlo Ok Mira, espera, tengo yo ping, ¿vale? Bueno, ya Creo que me he calentado Vamos a asegurarnos de que no nos ven No nos han, me acuerdo Ah, vamos al bot O bueno, si queréis ir al medio Yo digo bot Sí, al bot al bot Para tirar torre Aguanta, estoy en mid-Gao Sí, yo creo que sí Vale, yo tengo el red La torre Deberíamos de tirarla rápida Ah, ¿qué tienes esto? ¿Desde cuándo? ¿Qué me lo hice ahora? ¿Solo? Están yendo para allá, yo creo Sí, están yendo a bot, ¿eh? Para el atro Atentos, tengo la ulti esa, mierda Mira, están yendo Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Hay input coming, hay input coming A ver, un momento Hola, trin ¡Hostia! ¡Boom! Eh, ¿qué hace? ¿Qué hace? Oh, qué cabrón Hostia, no llego Estás tanqueando tú Mira, mira, mira Mira cómo viene a por mí Ven, confía Ven, combate El tema es que lo tienen jodido Porque eres el único AP de la partida Ah, qué cabrón Ha hecho flash Si no, no le he metido a lo verde Uy, qué amo Venga, pequeñina Hasta el inhibidor Y más allá Yo creo que el heraldo ya merece descansar Y eso es un muy buen trabajo Que no, tiene que llegar a la torre Que si no, no le pagamos Nooo Pues ya está, no le pagamos Se falló Se falló Se falló Si doy, perfecto Si no doy, pues me jodo Eh, pero las tengo para nada, eh Joder, qué cabrones, ¿no? Pues nada Pues nada Y sin trazos No, no le pagamos No, no le pagamos No, no le pagamos Uy Tío, no te metas Tío, no te metas Tío, no te metas Bien Jajajaja Qué asco, tío Jajajaja Estos personajes jugando se fedean ya Pilla la trampita Nada, yo rompo la... Bien, 30 horas Así de gratis Di que sí Nada, yo no tengo nada Y no tengo ninguna confiación Uy, mira Blu, 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 blu Pilla, esto, esto, esto Joder En serio, esto no lo saltan la mierda Hola, hola, hola El Rumble Tío Qué bestia eres, tío Jajajaja Yo ahora sé que sí Antes de... Ah, vale Está Lucian ahí Eh, blu, blu No, que me van a quitar De allí Puto Para nadie Jajajaja Pues nada, siento la partida La verdad es que... Puto Zed, no sé ¿De dónde coño? No sé, estaría jugando Estaría jugando en plan troll O simplemente Que era mano de coño No, estaría aprobando A lo mejor estaba aprobando Zed, yo qué sé Pero vamos También es que Las dos primeras kills Ha sido usar en línea La sombra Y he dicho Pues ya está Tiro a la ulti Le doy Sí o sí Es que Y no hay más Así que Lo he dicho chicos Ya sabéis Si os gusta el like Si no os gusta el dislike Dejadme en el like De comentarios ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente